Nuestra experiencia en Aulas Felices. Nosotros somos el equipo encargado del proyecto Publicidad para Aulas Felices. Este proyecto consistía en generar publicidad para el programa, con la idea de que al generar mayor visibilidad para este, podamos conseguir que más escuelas se sumen a este proyecto. Este proyecto, debido a la contingencia sanitaria, quedó en la fase de planeación, lo que significa que conseguimos generar los diversos gráficos que queríamos presentar en diferentes lugares, que ayudarían a presentar nuestro proyecto a más personas. Pero eso no significa que lo planeemos dejar atrás. Nos gustaría que el próximo semestre, con la ayuda de los nuevos integrantes, podamos repartir todos estos gráficos para así, pues, completar nuestro proyecto original. Como equipo tenemos un propósito de vida bastante similar, que consiste, a grandes rasgos, en ayudar a las personas a partir de generar contenidos audiovisuales. Para así, pues, apoyarlas en diferentes situaciones. Gracias a este proyecto, a esta experiencia en Aulas Felices, reforzamos ese propósito, ya que logramos ver que las personas de verdad necesitan medios que los alienten a superarse para querer ser mejores personas. ¡Ah! Gracias por ver el video.